¿Qué es la pensión? ¿Qué es la pensión? En el primer régimen estamos hablando de requisitos. En el segundo régimen estamos hablando de montos. En el régimen público se habla de requisitos porque toca completar las 1.300 semanas, que normalmente son 23 años de servicio. Y en el régimen privado tiene que completar los montos, más o menos unos 170 millones. No sé qué contestarle en ciencia cierta porque la pregunta es bastante amplia. Me agradaría que me especificara. Usted está haciendo ya pensión, la vuelta para la pensión, porque entonces toca hacer su cálculo actorial. Saber cuánto va a ser su monto al momento en que se pensiona. Saber cuánto van a ser sus incrementos y saber si lo que usted ha ahorrado, lo que usted espera tener allá, realmente es lo que muestra el sistema. Eso en primer término. Si por el contrario es que usted está a 10 años de la pensión y le están haciendo su cálculo actorial para ver cuál de los dos es más favorable, entonces le voy a pedir el favor que nos adjunte la información necesaria para poderle dar una respuesta más precisa. Le recomiendo a todos los compañeros que están viendo la proyección, hacer exactamente lo mismo. Revisemos en nuestro fondo de pensiones. Si estamos en el público, acérquese a Colpensiones y pida su cálculo actorial. Pida que aparezcan dónde ha trabajado usted y en cuánto aparece el aporte. Porque lo que encontramos es que muchas empresas, como sabe que usted está en Colpensiones y ahí tiene que recurrir, son requisitos, lo que hacen ellos es le ponen a cotizar una pensión inferior a la que se supone que está ganando. Es decir, usted puede estar ganando 1.200.000, 1.400.000, 1.500.000, pero ellos le ponen como si estuviera ganando el mínimo. Y cuando se vaya a pensionar, Colpensiones lo va a pensionar con el mínimo. Si usted está en el régimen privado, entonces, ¿cuál es su cuidado? Mirar que efectivamente las semanas, efectivamente los montos son los que usted ha ahorrado. Porque muchas empresas no lo contratan a usted 12 meses. Yo puedo tener esa sensación. Que trabajé el 15 de enero al 15 de diciembre y en teoría yo estoy en vacaciones del 16 de diciembre al 14 de enero. ¿Y estoy en vacaciones? No estoy en vacaciones. Estoy es desvinculado de la empresa. Estoy cesante. Por tanto, esas semanas no me las incluyen. No, la empresa no me está incluyendo. Ese régimen no me está incluyendo esas semanas. Por tanto, no las puedo llamar base de cotización. Las que sí puedo cotizar son las que efectivamente la empresa notificó que yo trabajé para ellas. Esas son las que yo debo tener en cuenta. Entonces, usted puede pensar que ya ha trabajado 17 años y cuando va a mirar su régimen actuarial, cuando va a mirar sus semanas cotizadas, realmente termina siendo 14 o 15. Entonces, le recomiendo ser muy puntual. Pongamos compromiso. Para dentro de 8 días, doña Lerida me va a enviar su documentación. Y con gusto aquí volvemos a hacer esa presentación y le puedo dar una respuesta más precisa. Para todos los compañeros que están mirando el video, lo que les voy a pedir es adquiramos, pidamos, solicitemos a nuestra empresa, donde estamos haciendo nuestras pensiones, que nos mande nuestra base de datos para dentro de 8 días hacer el cálculo de en cuánto decaería nuestra pensión en caso momento de pensionarnos hoy.